Para multiplicar podemos tomar los elementos de este paréntesis y multiplicarlos por los que están en este otro, uno por uno. Pero siempre que veamos que son así, términos iguales, pero con un signo diferente, podemos aplicar esta propiedad que dice la multiplicación de la resta por la suma de los mismos números es igual a la resta, pero cada uno con exponente 2. Aquí está la resta, así que le ponemos exponente 2 a cada uno. Primero, a todo esto, como es multiplicación, a cada uno le toca primero al 8, su exponente 2, y al x que está junto también. Ahora le toca al 3, también su exponente 2. Ahora, esto significa que 8 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. El exponente dice cuántas, 8 por 8, 64, baja esto, ahora 3 multiplicamos por sí mismo dos veces. O sea, sería así, 3 por 3, 9. Respuesta.